Ay, fue el olor Eh, si, güey, lo maté ¿Qué pasa? ¿Esta ambulancia? ¿Esta patrulla? ¿Esta está cerrada? Maldición, güey, a matar al sobreviviente ¡Perro! ¡Pela de mía, perro! Jajajajajajaj Maldición, güey, yo pensaba que sí estaba a punto de salir con el gancho Hazle el level-joto, güey Hazle el level-joto, güey Hazle el level-joto, güey Aprovechado, güey Jajaja